hola qué tal amigos de cine en línea los saludos amigo el dios barrasco que creen el día de hoy nos venimos a la premier de una serie así es señores y señores es una serie porque muchos creían que esto era una película y no vean venimos a ver la nueva serie de eugenio derver la nueva serie de comedia en vix que la van a poder disfrutar a partir de este momento con dos episodios que ya están disponibles pero que van a ser 10 y vamos a estar viendo semanalmente un episodio así es y llegaron de noche es la nueva serie de eugenio derver para que todos rían basada en hechos reales así es señores y señores me voy del otro lado porque hay otro póster muy padre que les quiero enseñar pues ya nos venimos de este lado para presentarles vean nada más aquí está eugenio de la vez que justamente hace a drácula pero bueno de qué va se supone que está basada en ocho reales de cuando se filmó la película original de drácula allá por 1930 pues bueno el estudio decidió hacer una versión al español y como ya tenían todos los vestuarios escenografías presión hacerlo en la noche entonces justamente esto es como el detrás de cámara de lo que sucedió con esta película que se perdió en los anales del tiempo pero que se supone que si existiendo es aquí entre risas comedia y mucha cosa divertida vamos a encontrarnos en este mundo de drácula en español con muchas cosas muy muy padres muy divertidas así que no se la pierdan en vix porque estoy seguro que esta serie les va a gustar sobre todo si son muy fans de eugenio derver y sus personajes yo por lo pronto los dejo con esto porque estoy seguro que les va a gustar adiós estoy muy emocionada de acompañarnos esta noche porque tenemos una gran gran fiesta bienvenidos a todos amigos familia parte del elejo producción todos bienvenidos a esta noche que sin duda será para celebrar y para recordar les cuento que el primer capítulo de llegada de noche es completamente gratis en vix y que ya escuchen esto y recibanlo con un gran aplauso y llegando a noche es la serie número uno de vix primo con este gran aplauso vamos a celebrar esta noche porque ya estamos todos con muchas ganas y muchas gracias de ver esta gran premiere vamos a empezar a darle la bienvenida a parte de la producción y también parte del elenco en el polvo con nosotros estamos ahora con vicepresidente de desarrollo de días tambien conocimos también operando y y y y y y Buenas tardes, también está Bob Fisher, el escritor de Lleganos de Noche. Papa Elegio está con nosotros y nos va a acompañar aquí en el escenario, están con nosotros Daniel Sosa, Manuel Ezequiel Valles, Laura Federri, Diana Goyo, AJ Gobi, que soy el niño de primera. Y con un gran aplauso, ayúdenme a darle la bienvenida a este escenario, al protagonista, showrunner, productor, director y creador también de Lleganos de Noche, Eugenio de Pena. Gracias a todos por estar conmigo y con todos ustedes aquí también en nuestra audiencia. Podemos empezar contigo. Sabemos que es la primera vez que Eugenio de Pes protagoniza una serie en mix y además regresa a las series de comedia en español. ¿Qué significa para ti este gran momento? Estamos contentísimos de tener un socio como Eugenio, como Trivas, en su regreso a la comedia en México, pero aparte incluso hay historias de latinos, hechas por latinos, para los latinos, lo cual compartimos la misión a nosotros también. Intentar hacer ahora la plataforma de contenido de la edad hispana en el mundo, nos dará un millón enorme poder trabajar con ellos. Y en este proyecto en particular también un punto que le quería dar a Eugenio, porque se me hace muy linda la historia, la relación de Eugenio con esta historia en particular. Eugenio, después de muchos éxitos aquí en México, se pudo haber creado en su zona de confort, creo, fácilmente. Y él, como nuestros protagonistas y todos nuestros profesionales, también se iba a integrar y reinventarse en Estados Unidos, por lo que es fácil, se mantiene mucho valor. Estábamos un gusto que yo presentaba en este proyecto. Gracias. 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 Bien. Gracias. Felicidades en el décimo aniversario de Trivas. Gracias. Me ha encantado de estos dos primeros episodios que viste de llegar de noche. Esta es una historia que cuenta del impacto que han tenido los latinos en Hollywood desde 1930. No es algo que es nuevo, no es algo que es de 20 años por acá, sino que es algo que es historico. ¿Cómo es importante contar esta historia ahora? Gracias. 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 I don't know if I'm ever going up to that, so we're not going to do that. And Bob Fisher, you here? Yes. Okay, okay, okay. So this question is for you, because you are the creator of the story, and you came with the story to a panel, and you told them, hey, do you like this? Are you going for this? Was it a missing guess, or did it take a little convincing? No. Yes. Yes, we see. Any other questions? So, something about the dressing room, to me, why don't you introduce the dressing room? We'll do this later. So, I just wanted to say thank you all for coming to this. Thank you. Thank you. ¡Gracias! 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 Vamos a hablar con Eugenio de Reyes Eugenio, ¡lajamos por favor! Bueno, vamos Quiero propiamente agradecer también a mi adorado Pipe Ibarra Gracias a mí Así que acá les digo Ellos dirigieron también Que son de las primeras de mi proyecto El 1 y el 7 Ellos son Ellos y yo Son nosotros tres directores Nosotros tres directores Les doy un aplauso para estos maravillosos directores ¡Bravo! De verdad, es espectacular trabajo Maravilloso trabajo Y a todo este lejpo Que fue una gozadera Y no me dejaron decir Nos regañaban Nos regañaban Todos los días Nos decían por favor Ya, déjate jugar Y si Vamos a hablar del empeño Y el amor Y el deseo que has puesto a esta serie Por ahí me dicen Que hay algunos todavía episodios Que ya estás metiendo Y checando en cada detalle ¿Por qué elegiste esta serie en este momento de tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espero que el audio no esté haciendo a la televisión Porque así como... Siempre como... ¿Por qué? 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 No te lo pones? ¿Por qué? ¿Por qué? de esta gran historia y bueno, sin más ni más muchas gracias por estar, se los vuelvo a decir los dejamos con el primer episodio de Y llegaron de noche una serie muy difícil gracias a todos ustedes gracias